Ya no hay vuelta atrás, por acuerdo del ayuntamiento se va a continuar el proceso de apertura, estoy desesperada, ya está bien de tanta espera y va siendo hora de abrir el museo, aseguró hace unos días Isabel Jurado, la alcaldesa del ayuntamiento de Chipiona. Hay quien, tras estas palabras, ya ha puesto fecha, el próximo año. En esas, la apertura se llevará a cabo sin la autorización de Rocío Carrasco, 40, quien durante años ha imposibilitado semejante fin. La única hija biológica de la cantante y el consistorio no han conseguido llegar a un acuerdo, una situación un tanto desesperante que habría acabado con la paciencia de la alcaldesa. Tras muchos litigios familiares y rencillas económicas, el museo parece que abrirá sus puertas. Pero, ¿cómo ha sentado esta decisión a la familia Moedano? Jaleo se ha puesto en contacto con José Antonio, el marido de Gloria Moedano, la hermana de «la más grande». Eso ha dicho la alcaldesa, si es así, nosotros estamos igual de sorprendidos que el resto. Es una lucha muy larga que ya nos tenía cansados, atina a asegurar el cuñado de la jurado, Ortega Cano junto a su cuñada Gloria y José Antonio. G3 Prudente, se percibe al otro lado de la línea como busca las palabras correctas tras pillarlo, de nuevas, no sabemos si esas declaraciones fueron sacadas de contexto o si, realmente, lo dijo Isabel Jurado. Yo no he oído eso, pero si es así, estamos muy contentos e ilusionados, tened en cuenta que la familia lleva luchando por la apertura del museo años. Tanto tiempo que, según José Antonio, ya habían tirado la toalla, habíamos perdido la esperanza. Espero que esta decisión, de ser cierta, no se quede en cosas de ayuntamiento y partidos, y se haga. Este miembro de la familia no sale de su asombro ante la llamada de jaleos. Tenía entendido que ese museo, bajo el nombre de Rocío Jurado, no se podía abrir sin la autorización expresa de la Carrasco. De todas formas, es una alegría grande, remata el esposo de Gloria. Y es que, no hay nada que ansíe más el núcleo familiar que ese mausoleo veo la luz por fin. A Rocío le hubiera gustado abrirlo en vida, ha asegurado José Ortega Cano, 64, en más de una ocasión. Ella no lo abre porque no le interesa económicamente, ha apostillado en el tiempo Gloria Camila. El único problema ha sido Rocío Carrasco, ha aseverado Rosa Benito. Sin duda, todo un rosario de acusaciones que tenía como Diana a una única persona, la hija mayor de la jurado, Rocío Carrasco. G3. ¿Cuál es la posición de Rocío? Según se ha apuntado, vio desde un principio algunas irregularidades por parte del ayuntamiento que no fueron de su agrado y que hicieron que todo se quedara en el aire. Sin embargo, este medio ha podido conocer que en septiembre el consistorio enviara a Carrasco, toda la documentación que ésta solicitó para ver el desglose y la transparencia económica tras el museo. Será este importante avance burocrático el motivo por el que la alcaldesa ya habla de una apertura para 2019. Será en septiembre cuando comiencen las partes a tender puentes tiempo al tiempo. La historia del museo fue en 2011 cuando el edificio que alberga la memoria de Rocío Jurado terminó sus obras. Ya todo estaba listo y entre esas cuatro paredes estaba el espíritu, la esencia de la cantante. En él, hay una colección de trajes, recuerdos, fotografías y premios que hacen un recorrido por la memoria de la chipionera. No obstante, Carrasco frenó todo y se enemistó con el consistorio. Una tiranteza en comunicación que ha hartado. La fecha de apertura depende de los trámites locales, de contratación del personal, mantenimiento, recursos humanos y seguridad, entre otros. Esperamos que para primeros de año 2019 pueda estar inaugurado el museo. Creo que el ayuntamiento aseguró Isabel Jurado en ABC ha tomado un acuerdo difícil pero importante. El museo tiene un presupuesto anual de unos 100.000 euros y ha costeado el acondicionamiento de todo el material artístico. Ha costado mucho construirlo y mantenerlo todos los años que lleva cerrado en Chipiona. Ha costado a todos los chipioneros, importantes cantidades de dinero, y es hora de que abra sus puertas, expuso Jurado. Como ha asegurado José Antonio a este medio, se espera que esto no quede en agua de borrajas. Más información, los Moedano, olvidados, en el homenaje a Rocío Jurado en, lazos de sangre. ¡Gracias! ¡Gracias!